¿Y tú? ¿Quién eres? Soy Plastino, mi amor Cada que veo llegar el atardecer Recuerdo lo nuestro que lentamente ha quedado atrás Dejo volar mi mente hasta el tiempo en que juntos los dos Juramos que sería eterna nuestra pasión Ya lo ves, el destino no fue nuestro amigo Pues empeñado en separarnos lo consiguió Sin embargo, no logro arrancarte de mi vida Te llevaré siempre mientras viva Entró muy dentro del corazón Hoy me pregunto que pudo haber cambiado todo Si todo era tan perfecto entre tú y yo Hoy solo voy contando los meses día con día Soñando con tu regreso, mi dulce amor Ya lo ves, el destino no fue nuestro amigo Pues empeñado en separarnos lo consiguió Sin embargo, no logro arrancarte de mi vida Te llevaré siempre mientras viva Te llevaré siempre mientras viva Te llevaré siempre mientras viva Dentro muy dentro del corazón Ya lo ves, el destino no fue nuestro amigo Pues empeñado en separarnos lo consiguió Sin embargo, no logro arrancarte de mi mente Y llevaré por siempre presente Los bellos días de nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!